Música 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 Por ahí están las llagadas Vamos, que le mando por todos los viejos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, parece que le pide la segunda, parece que este cuerno de luna no quiere saber nada, ahí está el capomero haciendo la queda, vamos a ver en qué termina esto, lazo caporales, vamos a ver la bajada, el capomero le hizo el cuerno de luna, vamos a ver en qué termina esto, ahí vamos a usar ese ejemplar, ya usamos con la bajada porque del plato a la boca se cae la sopa, vamos a ver el capomero se bajó, ahí vamos a ver la caliente, ahí lo vemos arriba la estructura metálica, donde la piel se pone chiduta, ¡Felice! ¡Fuerza! ¡Selina al reparo! ¡Selina elegante, bonita muchacha! ¡No hay problema! ¡Se va a ir! ¡Ayúdenlo, chico! ¡Se va a dar un problema! ¡Hay que llegar al gilete! ¡Hay que llevarlo! ¡Hay que llevarlo! ¡El gilete está privado! ¡A ver! ¡Hay que salir al gilete! ¡Hay que checarlo! ¡Hay que checar al gilete! ¡Vamos! ¡Está listo! ¡Viene el de las manos! ¡Candista enamorado! ¡Ayúdenlo, solemne! ¡En la estructura de San Luis Chilice! ¡Selina el reparo! ¡El muchacho soportando! ¡Ventando! ¡Side, vive el cambio! ¡Ayúdenlo, abierta! ¡Meta la cintura! ¡Ayúdenlo, abierta! ¡El gilete está soportando! ¡Esto se aplaude! ¡Ayúdenlo, se levanta! ¡Ajá! ¡Ahí está el gilete! ¡Ayúdenlo, se acercando! ¡Vaya manera de llevarlo, pandito enamorado! ¡Vamos a ver en qué termina esto! ¡Parece que el gilete lo ha ganado! ¡Vamos a ver si llena la segunda! ¡Caiga el lazo! ¡Ahí está el pandito soportando! ¡Vamos a ver lazo! ¡Florales! ¡El gilete lo ha ganado! ¡Vamos a ver en qué termina esto! ¡Vamos a ver en qué termina esto! ¡Vamos a ver! la bajada y ahí se baja con el centro de Mariana pero donde hay colorete no ha de haber formalidad vámonos, vámonos compa Toscano merecen el amor pero eso no era cierto pero me dicen el compa un compa porque sin desarte un gallo no me agarra por la muerte ¡Eso, Polinesios! ¡Hasta, Polinesios!